Hola a todos, bienvenidos a mi canal Anet Arti Scrap y en el día de hoy tenemos el reto para el grupo de zona scrapper. En la cajita de información aquí abajito vas a tener los enlaces del grupo de facebook, de instagram y los enlaces de los vídeos de mis compañeros y amigos de zona scrapera para que pases y vean las ideas que nos traen para el vídeo o reto de hoy. Pues en el día de hoy vamos a estar realizando diferentes ideas de cómo hacer tabs o pestañas, este tipo de pestañas que se ponen en las carpetas o álbumes o diferentes proyectos y algunos de los diseñadores de nuestro equipo van a estar haciéndolos con la tab punch board de We Are Memory Keeper. Como todos saben We Are Memory Keeper tiene diferentes tablitas para hacer diferentes cosas y pues en este caso vamos a estar utilizando esa tablita los que la tengan, en mi caso yo no la tengo porque no la considero necesaria y pues yo le voy a estar mostrando diferentes ideas de cómo podemos hacer nuestros propios tabs con otras herramientas. En mi caso yo tengo esta que es la de hacer sobres y esta es una de las mejores así que si no la tienes deberías de tenerla porque con esta podemos hacer no solamente sobres, podemos hacer cajas, podemos hacer lazos, podemos hacer infinidad de cosas, bolsitas, podemos hacer canastas, podemos hacer tabs como vamos a hacer en el día de hoy. Así que vamos a ver cómo vamos a hacerlo con esta maquinita y también con otras herramientas que quizás alguna ustedes tendrán. Ok, pues lo primero que vamos a hacer es los tabs tipo carpetas. Yo tengo por aquí esta hoja de 8,5 x 11 que la vamos a doblar por la mitad. Y donde vamos a hacer nuestro tab es en este lado. Así que aquí tenemos nuestra tablita de hacer sobres. Tenemos que colocar nuestra esquina en el centro de este ponchado. Ahí, hacemos ese corte y nos vamos a dos y media pulgada. Tú puedes hacer el ancho que tú quieras de tus pestañas, pero en este caso lo vamos a hacer a dos y media pulgaditas. Que ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos que cortar aquí este excedente de cartulina. Y quiero agradecer a Luisa Papercraft a quien vi hacer este tutorial y lo explico súper bien. Recientemente vi este video donde ella explica cómo hacer estos tabs utilizando la tablita de envelope punch board y cómo puedes hacer también separadores. Que es lo que vamos a hacer ahora más adelantito. Así que les dejo ahí en la cajita de información este video por si les interesa. Pues aquí vamos entonces a cortar un poquito del otro lado para que nos quede así tipo carpeta. Y si quieres pues puedes redondear las esquinitas con la parte de atrás del ponchador. Y aquí he cortado de la hoja de 8,5 x 11 la he cortado por la mitad. Y vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a ponernos aquí en la mitad del ponchador. Y aquí nos vamos a parar en 2 pulgadas porque vamos a hacer las pestañas de 2 pulgadas. Aquí está. Y esto pues lo vamos a cortar. Vamos con la otra mitad y nos vamos a ir directamente a 2 pulgadas con chamos y nos vamos a 4. Pinchamos y aquí entonces tenemos que cortar de este lado y de este lado y nos va a quedar la pestañita ahí en este ladito. Ok, entonces para hacer la siguiente como mi tablita solo llega hasta 6 pulgadas que estamos haciendo las pestañas de 2 pulgadas de ancho. Pues aquí con la regla voy a marcar aquí a 4 y a 6. Y en esta otra voy a marcar a 6 y a 8. Ok, entonces aquí necesito hacer las líneas como un poquito más larguitas para poderlas ver. Aquí las centralizo con el centro de mi ponchador. Vamos a hacer las pestañas. Let's try a red Phillips. varias herramientas de cómo podemos hacer este tipo de tapas que son así separados y qué tipo de diseño le podemos hacer utilizando alguna herramienta que tengamos en estos dos ejemplos he utilizado la con la chumpe que en mi caso es ésta y aquí he cortado estas cuadraditos que deben ser más o menos de dos pulgadas de ancho por tres bueno usted le da el largo que quiera y pues sencillamente lo doblamos por la mitad tiene que ser un poquito ancho para que caiga aquí y nos quede así como en la l y aquí se forma como una l que nos queda esa esquinita ahí nos quede alineado y entonces podamos cortar entonces nos quede ahí ese cortecito tan bonito y del otro lado hacemos lo mismo y pues aquí tenemos un tapas y bueno con el otro lado de acá que hace este diseño ok próxima herramienta un ponchador que puede ser circular en este caso que es así circular de escala sencillamente lo que queramos ponchamos nuestro círculo ah ah y ya con esto al doblarlo por la mitad tenemos aquí un tapas así de sencillito luego luego lo vamos a pintar un poquito para que vean lo vamos a pegar de un papelito para que vean cómo se ven también podemos utilizar un ponchador de círculos con un rectángulo lo doblamos por la mitad también puede usar algún troquel algún troquel de círculos o quizás un círculo que tengas una forma circular y lo colocas aquí le marcas y luego lo cortas con eso puede hacer un cortecito ahí bueno aquí yo doble por la mitad y más o menos pues lo voy a alinear aquí centralizando ese doblez y ahí cortamos y hacemos lo mismo acá miren que fácil hicimos un tap también podemos utilizar este tipo de tijeras bueno en este caso esta no me funciona pero esta sí que tiene este diseño así bonito vamos a hacerlo con este color y aquí pues yo voy a tratar de alinearlo aquí con esta puntita que tiene aquí y con esta otra que me queda en la esquina así también podemos utilizar algún troquel como en este caso este tipo de troqueles así en este caso utilice este de tags también utilice este de esta etiqueta que está por aquí que es esta de aquí y con esto miren que fácil podemos hacer ok pues ya les he mostrado 6 maneras en las que puedes hacer tus propios taps aquí esta última pues estamos recortando esta parte de las etiquetas como ves la doblo un poquito y le corto el excedente y le doy la formita que tiene la etiqueta entonces aquí la he pegado del lado de arriba y solamente he cortado la parte de abajo porque quiero que esa parte del tag me quede hacia arriba de la página donde la vaya a pegar y entonces he dejado abierto en la parte de abajo para poder introducirlo entre las páginas y pues aquí vamos a ir decorando alguno de estos tabs estoy utilizando tintas de Distress Oxide el color Vintage Photo porque vamos a darle estos colorcitos así tierra voy a usar color verde color violeta también tenemos esta otra etiqueta que sencillamente la doble por la mitad este es un troquel de Spellbinders y lo dejamos así le ponemos alguna decoración aquí estoy utilizando este sellito que es de la tienda de Queen Craft es un sellito parecido como si fuera de madera pero realmente es como de goma vamos a añadirle aquí unos eyelets de papel a nuestros tabs que hicimos con las etiquetas y así pues vamos a ir decorando nuestros tabs bueno aquí estoy experimentando a ver decorando estos tabs miren que bonitos están quedando este que era con una con un papelito embosado con una carpeta de embossing le pasé tinta a este también no sé como que hace falta ponerle algo ahí a este todavía no sé qué ponerle a este le puse esos sellitos este este sellito y tengo este pero entonces le vamos a mostrarlo aquí como hice este me gustó mucho como quedó este este pues vamos a hacer una base en este caso es de 3 x 2 y medio entonces vamos a cortar otra piecita que nos mida 2 y 3 cuartos vamos a ponerlo aquí a ver tiene que ser 2 y 3 cuartos por 1 y 1 cuarto entonces lo doblamos aquí por la mitad vamos a cortar la mitad con la corner chomper cortamos las equinitas y ahora lo vamos a cortar acá y ahora lo vamos a cortar la parte de abajo Miren que bonitos, quedaron decorados Así al estilo vintage Con esos tonos violetas, verdes y marrón Y por acá tenemos la carpeta que hicimos con los separadores Que ahí ven como quedaron escalonados Y pues aquí están Miren que chulos, pudimos hacer diferentes tabs Con diferentes herramientas Que seguramente tendrás alguna en casa Y te puede facilitar el proceso de hacer tus tabs También utilizamos los truqueles Y pues aquí les voy dejando el video Estos tabs, pues miren, este lo podemos colocar así Y dejarlo así como un poquito para afuera Miren que bonito se ve También lo pueden hacer al revés Cortándolo acá y pegándolo de acá Que así fue que hice estos Lo corté de acá y lo pegué de acá O sea que aquí está abierto Cuando lo quiera utilizar Miren que bonito se ve así Que chulería Bueno, por detrás no están Algunos no están terminados Este por ejemplo También lo podemos colocar por aquí así Miren que bonito se ve Este otro que también es igual que este Que chulería Es que me encanta Tenemos este otro más chiquito Que a mí me falta ponerle Una cuerdita Este que lo podemos pegar por aquí así Dejándolo con un poquito hacia afuera Este otro Así que miren que bonito se ve Y bueno, pues aquí les dejo el video de hoy Si te gustó Déjame tu like Y un lindo comentario Recuerda visitar los canales De mis compañeros de grupo de zona escrapera Que están allá abajito los enlaces En la cajita de información Para que veas las ideas que nos traen De cómo hacer taps Así que bueno Esto ha sido todo Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita Y marcar todo para que YouTube te avise Cada vez que salga un video En este canal Gracias por acompañarme Y espero que sigan divirtiéndose Y creando algo hermoso Como esto Será hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!